Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Empresas y Negocios. En esta edición conoceremos dos perfiles emprendedores, el de los propietarios de la firma Paraguay Tis y el de Quiero Fruta. Dos generaciones llevan la aposta de un pequeño emprendimiento cuyo objetivo principal es sobresalir y diferenciarse en el procesamiento y comercialización de hierbas medicinales. Se trata de Paraguay Tis SRL, una firma familiar que empezó en el 2004 y actualmente está en plena fase de expansión. Arthur Von Schoeser es el dueño de Quiero Fruta, una empresa que nació en Ciudad del Este en el 2014 y a pocos años logró expandirse hasta sumar 36 locales en 23 ciudades, entre sucursales propias y franquicias. Luego de 15 años en el mercado, la empresa Paraguay Tis continúa expandiéndose. Margarita Duarte, una de las impulsoras de este negocio, comenta que al principio proveyen exclusivamente a los Estados Unidos y que luego llegaron al mercado local. Las mezclas de hierbas medicinales en presentaciones de té y hierba mate son altamente solicitadas a nivel local e internacional. Teniendo en cuenta este escenario, es que una pequeña empresa familiar nacional apuesta a la innovación y se alista para cubrir esa alta demanda. Realmente yo estoy en el tema de exportación de KGE desde el año 98. Trabajamos con una empresa de Estados Unidos y finalmente en el 2004 abrimos nuestra propia empresa justamente para seguir exportando esos productos de Estados Unidos con una marca de la empresa que era nuestro cliente en ese momento. La verdad que ella me invitó a seguir en el negocio, a continuar, porque ella empezó, digamos, un poco sola. Después me sumé yo al poco tiempo y como ella tiene el cerebro para los negocios, alguien tiene que administrar el negocio. Entonces, como yo calificaba muy bien, entonces fue la conjunción perfecta. Estamos en el mercado local desde hace unos tres años y se dio justamente porque los mismos consumidores probaban los productos que hacíamos para Estados Unidos y nos decían, bueno, ¿dónde podemos encontrar? ¿Por qué no podemos comprar eso acá? Entonces, a raíz de eso, hicimos todo lo que es registros de marca, los registros en el INAM para poder vender en forma local. Eso nos llevó aproximadamente dos años. Ahí nos empezamos a encontrar con los primeros obstáculos para vender en forma local, que es el tiempo y el costo que le lleva a una pequeña empresa a registrar todos los productos para que estemos dentro de las normas para poder vender aquí en los supermercados y en todos los lugares de venta local. En el 2004 iniciamos Marisa y yo, que somos hermanas, y hace unos tres o cuatro años también ya se agregaron a la empresa nuestras hijas. Nosotras tenemos, por supuesto, la experiencia. Yo estoy en lo que es toda la parte de exportación. Soy la que viajo al campo para hablar con los productores y trabajar con ellos. Marisa está a cargo de todo lo que es la administración local, el control de los fondos, que es muy importante también. Y nuestras hijas están en todo lo que es la parte nueva, de innovación. Mi sobrina está en la parte de producción, mi hija está en todo lo que es marketing digital, todo lo que es las promociones en los supermercados. Así que somos dos generaciones de mujeres, en total somos siete ahora. Acabamos de incorporar hace poco al primer hombre que nos acompaña en la parte de ventas, porque realmente nos dimos cuenta que las ventas en los supermercados, sobre todo, es bastante pesada, ¿verdad? Digámosle así. Y nos consideramos una pequeña empresa porque somos pocos, ¿verdad? Somos 12 personas en la parte de producción, en la maquinaria, y así están los chicos haciendo el acompañamiento con la producción. Entonces cada una tiene sus propias tareas dentro de la empresa. Después de dos años recién pudimos terminar todos los trámites, que son registro de propiedad intelectual, propiedad de marcas, ¿verdad? Y registro de productos en el INAM. Una vez que estuvimos listas, entonces ahí empezamos a buscar la distribución a nivel de supermercados. Y ahí nos dimos cuenta de qué difícil es para una pequeña empresa ingresar en los grandes supermercados, ¿verdad? Compitiendo un poco con las grandes marcas que tienen muchísima capacidad financiera para soportar todos esos gastos, ¿verdad? Los productos que nosotros manejamos son hierbas medicinales que se conocen desde hace miles de años, ¿verdad? Y realmente son muy apreciadas en los mercados más exigentes porque quieren productos orgánicos, naturales. Pero también hay que ir innovando en algo, ¿verdad? Si no se puede tocar la calidad de los productos, tiene que ser en el envasado. Y entonces eso es lo que desde el año pasado hicimos un proyecto de innovación en el packaging, sobre todo. Y empezamos a tocar puertas para buscar financiamiento para adquirir nuevas maquinarias, ¿verdad? Y tuvimos el apoyo, sí, del viceministerio de las MIPIMES, por ejemplo, que nos dio las herramientas o supuestas herramientas que los bancos manejan para poder obtener esa financiación. Tocamos como cuatro puertas ya de diferentes bancos y no tuvimos acceso aún. Porque realmente yo veo que el tal apoyo que se publicita mucho para las PYMES no existe a nivel real. Es muy difícil de conseguirlo. Esencialmente es producto paraguayo. La industria es paraguaya. Los productores son paraguayos, campesinos. El producto es de excelente calidad, que se produce en Paraguay. Así que tenemos que impulsar lo que es paraguayo. Mano de obra paraguaya, industria paraguaya, producto paraguayo, productores paraguayos. A ellos hay que impulsarles, hay que apoyarles. Y la industria paraguaya debe florecer. Tenemos que apoyar. Nosotros somos paraguayos todos. Así que lo mejor que podemos hacer es impulsar todo lo que es paraguayo. Para el consumidor paraguayo y extranjero, por supuesto. Nosotros exportamos ya producto terminado. Así mismo como se vende en Estados Unidos. O sea, ya el producto como lo compra el consumidor final. Como tenemos un importador y distribuidor en Estados Unidos, ellos son los que hacen los permisos para venta en los supermercados. Estos productos se están vendiendo en muchos supermercados, sobre todo que manejan la línea orgánica y de productos naturales en Estados Unidos. Continuamos en Empresas y Negocios, conociendo el perfil emprendedor de Margarita Duarte, de Paraguaytis. Este negocio comenzó con un capital de 10 millones de guaraníes y se fue desarrollando a pesar de las trabas en el sector financiero. Iniciamos con un pequeñísimo capital de 10 millones de guaraníes. Ese es un capital que pusimos nosotras, mi hermana y yo, que somos las fundadoras de la empresa. Volcamos ese capital en la adquisición de productos e insumos, porque usamos mucha materia prima que compramos de los pequeños productores del campo. En materia prima que son hierba mate, hierbas medicinales, usamos el yaguarundí, también cedrón, menta, manzanilla. Usamos varias hierbas medicinales. También se adquieren muchísimos insumos de las imprentas, de las cajas de cartón que usamos para utilizar. Entonces el capital inicial utilizamos en eso. Tenemos un cliente en Estados Unidos que nos envía los pedidos, elaboramos todo el pedido. Una vez que está listo el pedido, terminado, les avisamos y ahí recibimos una parte del pago y ahí embarcamos los pedidos. Para White Tease SRL, ofrece el servicio de envasado a marcas privadas, en saquitos de té, productos instantáneos y presentaciones a granel. La firma cuenta con certificación orgánica UE y NOP para el proceso de envasado y comercialización. Empezamos comprando del campesino en Paraguayo. Tienen su huerta, así que nos vamos y compramos de los productores pequeños que reciban un mayor ingreso. Tienen el producto que necesitamos, el producto que les gusta al consumidor, natural, orgánico. Traemos aquí al depósito los productos que empezamos la selección, la limpieza, el sanitado, con personal que ya conoce muchísimo de hierbas. Luego lo procesamos, lo ponemos en un saquito, envasamos en una caja y lo presentamos con un packaging realmente atractivo para el mercado local y también para el mercado internacional. Nosotros tenemos ocho productos en total en saquitos de té. Porque como nosotros empezamos exportando a un mercado que no consume la hierba, como nosotros en Mato Tereré, hicimos toda presentación en saquitos de té. En un contenedor, por ejemplo, entran 30.000 cajas, que es la producción inicial que tenemos. Esa es nuestra capacidad de producción normal, pero podemos duplicarla si hiciera falta. Y todo depende de los pedidos. Si tenemos pedidos grandes internacionales, duplicamos la producción hasta el enmarque. Luego bajamos la producción para el mercado local. Estamos ingresando, por suerte, hay varios supermercados que nos dieron su apoyo, como el supermercado Real, ya estamos en varias cadenas de supermercados y vamos golpeando puertas de a poquito para entrar en los demás. Paraguay Tea desarrolló dos líneas principales, que están divididas en dos marcas realmente, la marca Paraguay Tea, perdón, Free Life Tea y la marca Caburé. La marca Free Life Tea, que es, digamos, destinado o enfocado a un sector más fit, el sector de que se cuida, especialmente a mujeres que les gusta hacer ejercicio, una vida activa y demás. Y tenemos la línea de, todas las líneas Free Life Tea cuentan con stevia, que esa es nuestra principal diferenciación de los productos que hay en el mercado hoy. Tenemos el té verde con stevia, que tenemos en presentación soluble y saquitos. Tenemos el mismo producto en dos versiones. Obviamente el saquito lo usamos para infusionar primeramente en agua caliente, pero el té verde soluble ya está listo para prepararse en agua fría o caliente. En la línea Free Life también tenemos la yerba mate con stevia, que lo que hace es, es un mate cocido tradicional, en el sentido de que tenemos la yerba y ya tenemos la stevia, no hace falta endulzar. Esta marca Free Life Tea está llegando a los principales supermercados de la cadena nacional. Estamos principalmente en Asunción. Aún no estamos llegando al interior, estamos haciéndolo un poquito lento, pero sí, vamos a llegar a todas partes en un futuro no muy lejano. Nuestro objetivo es llegar al extranjero. Nuestro packaging está en dos idiomas. Nosotros tenemos en inglés y también en español, para poder llegar al mercado local y también llegar al mercado internacional, con las muestras específicamente que estamos enviando. Al exterior estamos enviando productos de yerba mate y yerba mate con stevia principalmente. Y en el mercado local tenemos las mezclas con hierbas medicinales y nuestra línea fit, que es té verde con stevia, stevia orgánica y mate con stevia. Tenemos ocho variedades, cuatro en la variedad de Kaburé y cuatro en la de Free Life Tea. Lo que estamos queriendo insertar ahora es la innovación en nuestro packaging. Estamos queriendo pasar del frasco a los sticks, o sea, hacer una presentación más de, digamos, monodosis, para llevar a todas partes, eso es lo que estamos queriendo hacer ahora. Entonces vamos a implementar nueva tecnología para hacer esto, vamos a hacer un nuevo desarrollo, vamos a hacer un lanzamiento de estas nuevas líneas también. Bueno, y que estamos ahondadas en seguir trabajando, seguir desarrollando productos, trayendo variedad en el mercado y obviamente seguir creciendo. Estamos llegando directamente alrededor de 150 productores, entre stevia, mate y las hierbas medicinales. Y a través de ellos estamos llegando a más familias. Por ejemplo, un tecito de hierba mate con stevia. Es lo normal llamarle mate cocido dulce, ¿verdad? Pero es un té suave, le pueden cortar con leche, es un desayuno ideal. Con tostada, para gente que no quiere subir de peso, para la gente que tiene diabetes. La stevia calma el hambre este que uno tiene. Es como que le da un paño de tibio así, le calma, le calma el hambre. Yo principalmente, mi deleite es el té verde con stevia. Frío, me encanta, me hace bien, me renueva, me mantiene despierta. O sea, es realmente fabuloso el té verde, por ejemplo. La hierba mate también. La hierba mate es como una despertadora, energiza. Y a eso le agregamos, por ejemplo, otras hierbas. Complementa otra vez el efecto en el cuerpo, que es saludable. Desde todo punto de vista es saludable. Fuimos finalistas en proyectos del CONACYT, ¿verdad? Fuimos seleccionados también como uno de los proyectos de innovación interesante. Y en diciembre del año pasado nos presentamos justamente a uno de esos eventos que realizó el CONACYT, CONCEDIAL. Y ellos mismos nos decían, sería conveniente que quiten nada más un préstamo y sigan si ustedes tienen el potencial del mercado, tienen ya el negocio hecho, tienen todo estudiado. Entonces, bueno, en base a eso nosotros nos animamos a salir a solicitar un préstamo. Pero no es tan fácil como suena. Y los desafíos son justamente innovar. Innovar en el packaging que se tiene que innovar, ¿verdad? Hay que ofrecerle al consumidor algo nuevo cada tanto. Si bien las hierbas en sí no se pueden tocar, la calidad de las mismas tiene que ser siempre la misma y tiene que ser natural, hay que innovar por lo menos en el envase para presentarles algo nuevo a los consumidores. Vemos que hay muchos productos importados que están ingresando y no sé por qué siempre los paraguayos siempre queremos más los productos importados. Tal vez sea así también en otros mercados. En Estados Unidos les gustan los productos paraguayos, tal vez es así. Son los consumidores realmente los que dictan la pauta de lo que quieren consumir. Pero yo creo que tenemos un gran potencial. Todo el mercado está buscando siempre productos orgánicos, productos naturales. Así que si nosotros le ofrecemos eso en un buen envase al consumidor, yo creo que podemos realmente potenciar este negocio. Hay un potencial inmenso. Estados Unidos es el tercer importador mundial de té. Así que es inmenso el mercado. Realmente necesitamos nada más que un pequeño apoyo para poder saltar a ese mercado. Agradeceríamos muchísimo un mayor apoyo del sistema financiero para las MIPIMES, para las mujeres, para este mercado de productos nacionales. Porque realmente hay que fomentar y apoyar los productos nacionales. Porque es súper aceptado en el exterior. A veces nos limitan porque no todos tienen grandes cantidades de dinero. Entonces como somos MIPIMES, familia, mujeres, necesitamos un poquito más de apoyo del gobierno, de los bancos, todo el ámbito financiero, porque el negocio se mueve con dinero. Seguimos en Empresas y Negocios conociendo historias que inspiran. A continuación conoceremos al propietario de Quiero Fruta, quien pasó de ser un empaquetador de supermercado a un exitoso joven empresario. Yo siempre digo que Quiero Fruta empezó cuando yo empecé trabajando en mi primer trabajo. Empecé trabajando como empaquetador en un supermercado a los nueve años. Y la verdad que siempre tenía ya ganas de trabajar desde chiquitito. Ya hacía cosas para que en el trabajo de la casa y recibía una remuneración. Siempre mi mamá desde chico ya hacía alguna limpieza de la casa o limpieza del baño. Entonces era remunerado. Y entonces de chico eso yo creo que marcó mucho para mí en mi crecimiento, porque yo sabía que si había trabajo, había una recompensa detrás del trabajo. Así fue que queriendo tener dinero realmente trabajé. Me fui a buscar trabajo en un supermercado, en el supermercado Don José. Me dieron trabajo a los nueve años. Pero tenía que llevarle a mi mamá para que firme unos papeles y me permitan trabajar ahí. Era empaquetador, empaquetador en el supermercado donde aprendí mucho. Realmente aprendí mucho y digo que son los inicios de Quiero Fruta porque en el supermercado el empaquetador es el último eslabón de la cadena. Realmente todos eran nuestros jefes. La limpiadora era mi jefa, las cajeras, los guardias, ni que hablar de los jefes, los gerentes. Y realmente cuando uno tiene un trabajo de calidad, donde uno está, las puertas se van abriendo. Y esa es mi historia, esa es mi historia de vida donde también digo yo siempre que uno nunca trabaja para la empresa donde está trabajando realmente. Uno trabaja para uno mismo. Siempre hoy cuando me voy a un supermercado y el empaquetador me lleva el producto hasta el auto, yo le digo yo también era empaquetador. Algunos no me creen y otros sí me creen. Entonces les cuento, cuando les cuento más profundamente lo que yo hacía, entonces ahí ya van tomando confianza y me creen. Y hago un poco un trabajo también de decirles a ellos de que es importante el contacto con el cliente. De hecho en todas las empresas del mundo es muy importante que el cliente se siente relacionado a la empresa. Y eso es solamente a través de hablar, a través de comunicarse. Por eso en Quiero Fruta es muy importante ese relacionamiento con la gente. Nosotros queremos que todos los locales de Quiero Fruta del país sean un lugar de destino de las personas, de sentirse bien, de descansar. De hecho que nuestro eslogan es tu momento natural del día. Y queremos que ese sea el espíritu, de que la persona llegue y sea su momento natural, donde se conecta también con productos saludables. Eso también es importante destacar en Quiero Fruta. El 100% de los productos que vendemos son 100% saludables. Nosotros en Quiero Fruta recibimos muchísimas frutas directamente de la huerta. Trabajamos con horticultores paraguayos en su mayoría, donde estamos desarrollando mucho el cultivo nacional de frutas, porque hay mucho también desconocimiento en esa área, donde estamos haciendo todavía un trabajo de evangelización, digamos, del manejo de las frutas. Este año queremos trabajar también más fuertemente en eso, en desarrollar el empleo rural a través de cooperativas de fruticultores con los que estamos trabajando. Y hoy estamos trabajando con alrededor de 12 familias directamente que trabajan distintos tipos de cultivos, de frutilla, de piña, de melón, de sandía, también por sus estaciones. Es un modelo todavía, hoy realmente el 20 o 30% nomás es fruta nacional, y el resto tenemos que importar, porque no hay mucha fruta en Paraguay, y nosotros tenemos un consumo alto en los locales. Pero es un trabajo también que venimos haciendo con el gobierno nacional, de juntarnos un poco y hacer como una alianza en desarrollar esos cultivos de fruta. De ahí mi siguiente trabajo fue trabajar en una estación de servicio, en una estación de servicio donde mi trabajo era, cuando llegaban los vehículos a la estación de servicio, era ofrecerle una promoción de la tienda de conveniencias, que es la parte del shop. También siempre me hacía amigo de los clientes, y ahí le conocí a un señor, Marcelo Ramírez, que era dueño de una industria, de una empresa de agua mineral, una empresa Watson, donde me dice, le gustó la forma en la que le vendí el producto, entonces me invitó a trabajar en su empresa, la empresa es una empresa de agua mineral, y me pregunta cuántos años tenía, y en ese momento yo tenía 15 o 16 años. Entonces me dice, bueno, cuando cumplas 18 años, te invito a trabajar en Watson. Y igual yo en ese momento ya no quería tanto trabajar en una empresa, quería ya emprender, entonces estaba siempre ya buscando que, que ya me picaba mucho el bicho ese del emprendedurismo, algo quería hacer por mi cuenta. El tema era que no tenía capital, que es generalmente el problema de casi todos los emprendedores jóvenes en Paraguay. Y entonces tenía que emprender algo que no, me acuerdo muy bien mi capital, era alrededor de 500 mil guaraníes, que era lo que había ahorrado, entonces tenía que ser algo que no demande mucho capital. Y me fui a hacer algunos trámites en la Municipalidad de Asunción, y me encontré con que había, en la Municipalidad de Asunción hay como 2.600 funcionarios. Son tres bloques de edificios, y en algunos bloques había, en unos corredores estaban una venta de café, de gente que vendía café y cocido. Y en otro corredor había chiperos y chiperas, gente que vendía chipas a la mañana. Entonces yo me fui a la mañana a hacer una gestión, y veo esa situación, y ahí se me prende la lamparita, y digo, qué bueno sería un puesto acá que tenga las dos cosas juntas, chipa y cocido en el mismo lugar. Y empecé a hacer los números y ver los costos, y me di cuenta que se podía vender chipa y cocido, y tener un producto gratis en ese combo, y el cocido era gratis en mi combo. Luego pagaba mil guaraníes, y la chipa en aquel momento costaba 250 guaraníes, solamente que después a alguien no le gustó eso, y a los chiperos y a los que vendían cocido no le gustó que haya un muchachito nuevo, hay un bicho raro vendiendo chipa y cocido. Entonces, bueno, le llamaron a los guardias, vinieron, me confiscaron todas mis cosas, y me cerraron el puesto. Y entonces, Oscar, me acuerdo, se llamaba uno de los guardias que me ayudó, y me dice, vamos junto al jefe de los guardias, y vamos a contarle tu historia. Hay que apoyarla a los jóvenes que quieren trabajar. Y entonces nos fuimos junto al jefe de los guardias, un señor no muy amigable, pero le conté toda la historia, y la verdad que, bueno, me permitió tener un puesto, y me dijo, bueno, está bien, estábamos ahora un puesto. No era el mejor puesto dentro de la municipalidad, pero ya era un puesto propio, era un puesto ganado, era del otro lado en el estacionamiento. Y después de tener chipacón cocido, que era la primera hora de la mañana, para la media mañana, la gente ya quería comer algo más, tipo sándwiches, jugos, y entonces ahí fue que tuve mi primer carrito. Y la cosa iba muy bien en la municipalidad, que abrí mi primera sucursal, en la Ande de Boyani, me acuerdo, trabajando con mi primo, ya le empecé a contratar a mis primos, a parientes, mi hermana también ya estuvo trabajando conmigo desde el inicio. Entonces, mi primo y mi hermana se quedaban a cuidar el local de la municipalidad, y yo me iba a la Ande de Boyani, a emprender la primera sucursal. Y entonces a la mañana me iba con el mismo sistema, chipa y cocido a la mañana, también costó entrar, pero logramos ablandarle el corazón ahí a los guardias, entramos a vender chipa y cocido a la mañana en la Ande de Boyani, y empecé a vender ahí, empecé a vender 500 mil, un millón, un millón y medio por día, mientras en la municipalidad también ya estaba funcionando. La cosa iba bien en la municipalidad, iba bien en la Ande, y después empecé a ir más a IPS, a también chipa y cocido a la mañana. Ya era mi tercera sucursal, digamos. Y bueno, así fue que compré el vehículo, la cosa iba muy bien, hasta que tuve mi primer golpe, digamos, que hizo que quiebre, quiebre ese negocio que estaba yendo muy bien, y el tema era que yo tampoco no tenía un respaldo económico financiero, porque estaba arrancando, o sea, todo lo que yo iba ganando, iba comprando termos, cocina, elementos de cocina, uniformes, iba siempre invirtiendo mucho en el negocio. Y sucedió que hubo un cambio de intendente en la municipalidad de Asunción, donde salía un liberal, entraba un colorado, no me acuerdo muy bien cuál era el orden, pero se le despidió a 800 funcionarios. Fue el despido colectivo más grande de la historia de la municipalidad de Asunción. Tenía que pagarle a todos los proveedores, de la gente que me debía, yo tenía crédito con la gente que me vendía la chifa, con la gente que me vendían los insumos para el sándwich, el panificado, todo. O sea, que tenía que llegar a fin de mes y tenía que poner por lo menos 15 millones. Y bueno, esta gente no me pagó, entonces fue difícil, fue un tema económico importante, que creo que a casi todos los emprendedores les pasa, en algún momento dado del camino suceden estas cosas. Y bueno, así fue que, que conseguí en la municipalidad de Asunción, la dirección de las 200 personas que me debían, y entonces me iba a buscar sus casas. Cuando yo ya tenía 18 años, así fue que me fui a comprar huevos para los sándwiches, en Reducto, ahí en San Lorenzo, en Nutri Huevo, y al lado estaba la fábrica de Watson. Y entonces aprovechando que estaba ahí cerca, dije, bueno, le iba a saludar a este amigo de la estación de servicio, Marcelo Ramírez. Y bueno, entonces me hace un recorrido por toda la fábrica, me muestra toda la empresa, me cuenta los problemas comerciales que tenía el departamento comercial. Realmente me recibió como si fuese que estaba viniendo un gerente de afuera, del exterior a, no sé, a incorporarse a la empresa. Y bueno, y ahí me hace de nuevo una invitación, me dice, Artur, las puertas de esta empresa están abiertas, yo quiero gente comercial como vos, y me encantaría que trabajes conmigo. Y ahí yo le pregunto, ¿y cómo qué te gustaría que trabajes? Y como vendedor, me dice, vos sos un excelente vendedor. Y le digo yo, bueno, mira, lo que pasa es que yo ya tengo mi empresa, le dije a ti, yo tengo mi empresa en la Municipalidad de Asunción, tengo una sucursal en la Andes, y yo debería cerrar mi negocio para poder trabajar contigo, entonces la propuesta tiene que ser buena. Y claro que yo estaba en quiebra, ahora él nomás no sabía que yo estaba en quiebra, pero yo tenía que vender esa situación. Entonces me dice, bueno, y no sé, ¿qué querés ser? ¿Supervisor de ventas te puedo poner? me dice. Y me da una oferta laboral importante, entonces así fue que, bueno, cierro mi negocio en la Municipalidad, y con lo que iba ganando en Watson, le iba pagando a la gente que le debía a mis proveedores del abasto y a mis funcionarios que tenía en ese momento. Y mi idea era trabajar en una empresa, ahorrar, tener capital, para volver a emprender. Y eso fue lo que hice. Entonces me metí a Watson, y fue un aprendizaje también importante trabajar en Watson, porque recorrí todo el país trabajando. Primero fui supervisor de supermercados, después fui supervisor del interior, recorriendo con los camiones, y Watson es la empresa más grande de agua mineral en Paraguay, entonces es la única que recorre todo el país. Después fui gerente comercial de la empresa, después fui gerente de ventas, creo que fui el gerente de ventas más joven de la empresa, porque a los 21 años asumí la gerencia comercial, y después ya fue la parte donde empecé a emprender con la consultora como primer emprendimiento propio, que también funcionó y salió muy bien. Y después vino Quiero Fruta detrás de eso. Artur Von Schoeser apunta al llegar con su marca a Brasil y Argentina. En Paraguay, el local central de Quiero Fruta se encuentra sobre Mariscal López, frente a Bonilla y Arroga, y cuenta con sucursales en Villarrica, Croneloviedo y Encarnación. Se volvió muy famosa, digamos, gracias a Dios, por la cantidad de locales que fuimos abriendo en el país. Hoy tenemos 36 locales en todo el territorio, estamos en 23 ciudades, y seguimos creciendo. Creemos, estamos esperanzados y estamos trabajando para que en este 2018 podamos pasar de ser una empresa nacional a ser una empresa internacional. Estamos trabajando para este año abrir en Brasil y en Argentina. Ese es nuestro objetivo, y estamos ya adelantando los trabajos para poder abrir en esos lugares. Realmente Quiero Fruta nació, nació realmente cuando yo empecé a querer tener una vida más saludable de verdad y comer más sano desde la mañana y hacer ejercicios también. Entonces, con un amigo, uno de mis mejores amigos de la vida, que es mi socio comercial, se llama En Quiero Fruta, se llama Rodolfo Torales, nos propusimos, él trabajaba en una empresa, en otra empresa, y yo trabajaba en Watson, y a la mañana temprano nos propusimos hacer ejercicio a la mañana, en Ciudad del Este. Hay un lugar, se llama Lago de la República, que es una ciclovía de 4,5 kilómetros, donde hacíamos ejercicio a la mañana, trote, caminata, y después de esa actividad física, entonces queríamos comer sano. Y en la zona no había un lugar donde comer sano. Sí había confiterías en la zona, donde dentro de la confitería también había ensalada, fruta y jugo, pero estaba mezclado, digamos, con media luna, pasta flora, café, con otros productos. Y entonces, cuando entrábamos en la confitería, te tentabas y terminabas comiendo no sano, porque están todos mezclados, ahí los productos saludables y no saludables. Entonces, así nació el concepto de negocio. Yo dije, la verdad que yo miraba así la media luna, y sí o sí ya quería comer. Entonces dije yo, bueno, vamos a abrir un local donde haya solamente productos saludables para comer. Y así fue que abrimos el primer local, y gracias a Dios, Quiero Fruta, desde que abrió sus puertas, la primera puerta que se abrió de Quiero Fruta, fue un éxito rotundo desde el primer día. La gente demasiado bien tomó el tema de que haya un negocio que tenga solo productos saludables a la venta. Porque hay mucha gente que de verdad está queriendo hacer un cambio de hábito de consumo del día a día, porque generalmente nosotros venimos de una cultura de comer cuando tenemos hambre y comer para saciar el hambre, no comer para ser más sano. Entonces hay como una transformación del hábito de consumo de las personas en Paraguay, ahora, en esta época justamente, y yo creo que a eso también se debe el éxito tan rápido de Quiero Fruta. El primer local abrimos en el 2014, en septiembre del 2014, en la primavera. Bueno, abrimos el primer local y fue, digo, siempre un éxito terrible. Nunca, nunca me imaginé que iba a ser tan así. Me acuerdo que el primer fin de semana el local lleno, lleno, lleno y a full trabajando, toda la familia, yo, mi amigo, mi mamá, todo el mundo estábamos ya ahí trabajando y había tanta gente que había fila de gente, así como 20, 30 personas formando fila para comprar un jugo. Y realmente era asombroso. Yo no pensé que la gente iba a formar fila para llegar y pedirlo. Lo que pasa es que también los jugos ya eran diferenciados desde el inicio. Ya había jugo de uva, de ciruela, de kiwi, de agua de coco, de emburucuyá. Trabajamos mucho el sabor con especialistas, con nutricionistas, de cómo tiene que ser el sabor ideal de los jugos. Y ahí fuimos abriendo uno detrás de otro. El primer año abrimos cuatro locales. El primer año abrimos cuatro locales. Fue un momento también de innovar en productos todo el tiempo. Al comienzo no teníamos azaí, por ejemplo, que es una fruta. El azaí es una fruta que nosotros somos la primera empresa en Paraguay que traemos el azaí. Que es una fruta, está dentro de las superfrutas del mundo. Una vez así googleando y viendo en internet, puse superfruta. Y me apareció el azaí. Entonces, y la calificación superfrutas son esas frutas que tienen supervitaminas. Y el azaí es una de ellas. Aparte que retrasa el envejecimiento, te aporta energía, tiene omega 9. Es la mejor fruta para el cerebro también. Así fuimos innovando en productos. Trajimos el azaí, después trajimos la tapioca, que es como en todo el nordeste de Brasil se consume bastante. Es como un vellú nuestro, pero sin la grasa. Del grasa vegetal, sin grasa vegetal, es el almidón hidratado. Tenemos también una fábrica de harina de tapioca, la única en Paraguay, donde es el almidón hidratado. Esa es la descripción de la tapioca. Y lo bueno de este producto es que te sacia el hambre. O sea, vos comes, en vellú es como una tapioca rellena. Tenemos 28 sabores. Tenemos de jamón de pavo, de palmito, de cuatro quesos, hay dulces y salados. Y comes la tapioca, te quedas satisfecho, pero no sentís ese pesado de haber comido mucho, digamos. El objetivo en el primer año no era abrir muchos locales, era más bien fortalecer la experiencia del consumidor y desarrollar productos nuevos. En el segundo año, también trabajamos de vuelta eso. Trabajamos mucho de vuelta la experiencia antes de crecer, antes de crecer expansivamente. Para el segundo año, abrimos más seis locales y logramos diez locales. Y el tercer año, este es nuestro tercer año, ahora sí abrimos la franquicia que al comienzo nosotros no queríamos trabajar franquicia, esa es la verdad. Íbamos a ir abriendo solamente nosotros dentro de nuestra organización locales propios todo el tiempo. Hasta que hablé con unos colegas consultores que son especialistas en el tema de franquicia y también participé en unos foros de franquicia en el exterior, donde me di cuenta del por qué los norteamericanos usan franquicia para expandir sus negocios. Y ahí entendí que de verdad es muy importante que haya un dueño de negocio cerca de un local. Y para mí, con diez locales, ya era muy difícil, imposible estar en los locales físicamente. Al abrir la franquicia, nosotros compartimos con esa persona todo el know-how de Quiero Fruta, todo el conocimiento de todas las recetas, inclusive en nuestro modelo de franquicia que es tan bueno, es de que todo lo que se necesita para el desarrollo de un local, nosotros le damos en puerta. Tenemos una logística en todo el país porque tenemos otras empresas distribuidoras, tenemos camiones, entonces tenemos camiones de una empresa que se llama Bajo Cero, que son camiones de menos 20 grados en frío, y tenemos otra empresa que se llama Frutaleza, que también recorre todo el país donde tenemos frutas y verduras a 7 grados, que más o menos son también camiones especiales. Entonces, como tenemos estas distribuidoras, podemos llegar a todos los locales de franquicia de Quiero Fruta llevándole el 100% de los productos que esa franquicia necesita para funcionar. Una franquicia, tenemos dos modelos de franquicia, un modelo es el modelo de Quiero Fruta Express, que son locales más chicos de Quiero Fruta, este es un modelo nuevo donde la persona invierte alrededor de entre 100 y 150 millones, se gasta gasto total ya de eso con Canon, todo el local montado, para el Quiero Fruta Express, y para el Quiero Fruta tradicional, que son locales más grandes, entonces se gasta alrededor de 200 a 250 millones, es el gasto, que varía un poco de acuerdo a las dimensiones del local y la obra que haya que hacer físicamente en ese local. Algunos locales ya están mejor terminados y tienen menos gastos, y otros locales hay que modificar más cosas, entonces hay como más gasto civil también ahí, entonces hay que hacer obra. A mediados del 2017 empezamos con las franquicias y hoy estamos vendiendo alrededor de 3 a 4 franquicias por mes, entonces tenemos un crecimiento muy rápido con las franquicias, las mejores zonas todavía están disponibles en Gran Asunción y en el interior, porque es así, siempre es una situación de zona más que nada para los locales, después llega un momento donde ya no hay tantas buenas zonas, porque nosotros, a nuestro franquiciado le damos un perímetro alrededor de su local, para que no se abra otro Quiero Fruta tan cerca. Nosotros creemos que este año llegamos a 100 locales en Paraguay, y 100 locales en Paraguay es alrededor de 700 o 800 personas trabajando en Quiero Fruta directamente en las tiendas, y todo eso se logra a través de haber compartido también el conocimiento. Quiero Fruta es una empresa muy bendecida por Dios, y yo estoy convencido de que Dios quiere que Quiero Fruta crezca, y por qué me dice la gente, ¿por qué Dios va a querer que Quiero Fruta crezca? Y yo digo, porque a medida que Quiero Fruta crece, la gente come más sano, y se enferma menos también, y tiene una mejor calidad de vida. Entonces, no solamente crecemos como empresa, también llevamos comida sana a todo el país más veces. Se puede emprender con distintos productos, algunos lo hacen con té, otros con fruta. Lo importante es animarse al negocio propio, y a estar dispuestos al sacrificio hasta llegar a la meta. Gracias por compartir con nosotros estas historias de éxito. Hasta un siguiente capítulo de Empresas y Negocios. Empresas y Negocios.